¡Suscríbete al canal! Disfruta de mi música que me apoya. Todavía creo que estoy un poquito en shock, pero de verdad súper, súper, súper feliz, emocionada, honrada que me hayan elegido y que a la gente le guste la música, porque eso es todo lo que he querido toda mi vida. Así que es un sueño hecho realidad. Bueno, ¿qué más diferente de los artistas? Creo que algo que mi música, siempre trato de ser muy honesta con mi música y de verdad en este CD puede trabajar y hacer lo que a mí de verdad me gustaba y trabajar con los géneros que a mí me gustan y la manera de escribir que a mí me gusta también. Entonces toda la gente que trabajó en el disco le gustó el concepto y trabajaron con este concepto. Entonces es un mix de jazz, de blues, de la música latina y ahí tiene un mix ahí bien raro, pero que tiene que ver uno con el otro. Bueno, puedes trabajar con Alex Subado, lo cual es el mismo sueño hecho realidad porque yo he sido fan de él, está mi vida y él quiso trabajar conmigo. Tengo dos canciones con Alex Subado, una con Luis Enrique que también quiso venir, él vio un video mío en Facebook y habló con Eduardo Osorio quien habló con mi productor Juan Carlos y se vino a trabajar conmigo. Con Tommy Torres que también es un súper escritor. Chris Salles, Alex Subado, Chris Salles y Austin Torres que son amigos míos y he escrito con ellos antes. Y con Juan Carlos, entonces tengo un buen equipo de gente que ha sido parte de este proyecto. Tengo un buen equipo de gente que ha sido parte de este proyecto. Tengo un buen equipo de gente que ha sido parte de este proyecto. Tengo un buen equipo de gente que ha sido parte de este proyecto.